Cúcuta Deportivo Estamos vivos y estamos peleando y eso es lo que estamos haciendo ¿Era demasiado complicado ese partido? Creamos bastantes opciones de gol, nos está faltando esa puntadita final ahí Esperemos que en estos partidos ahora tengamos más claridad, más tranquilidad para conseguir los 3 puntos ¿Los sorprendió de todas maneras ese gol de entrada? Es difícil empezar perdiendo, siempre ha sido así, cuando empezamos perdiendo se nos complican más las cosas Pero por lo menos supimos controlar eso y pudimos empatar Donde recibimos un gol rápido, luego tratamos de tener la iniciativa de atacar Hace unos tiempos creo que dominamos bastante el partido y encontramos el empate Siempre es bueno sumar ¿no? Sí, sí, lamentablemente teníamos que haber ganado por los puntos como estamos, pero bueno se sumó de visita ¿De 27 que quedan Charles, cuáles son las cuentas ahora? Hay que pensar en todos, después lo que vaya quedando va quedando, pero hay que pensar en sumar todo lo que se puede ¿Cuántos goles, Pepe, en la cuenta coronel? No, la verdad no, son muy pocos, la verdad que son contaditos con los dedos de la mano Pero bueno, yo creo que aquí en Cúcuta es donde más he marcado Pero han sido decisivos ¿no? para el cuadro rojinegro Sí, lógicamente, tú tienes toda la razón, siempre han sido goles de 3 puntos para empate Como se dio y bueno, esperemos a la Dios quiera seguir aportando de esa forma Desafortunadamente no logramos el objetivo que eran los 3 puntos Pero bueno, se rescata algo que puede servirnos más adelante ¿De los 27 puntos que quedan, qué cuentas se hacen para poder conseguir la clasificación? Bueno, la verdad que a mí no me gusta hacer cuentas Yo creo que la cuenta inmediata que tenemos es el jugar contra el Pasto Yo creo que si vamos sumando los partidos que nos toca, lógicamente que se va dando el objetivo ¡Gracias!